Sí, efectivamente, Gaby, como bien mencionas, estos operativos han logrado reducir los índices de inseguridad acá en la capital, en los nueve distritos de Quito, como pueden observar en imágenes, se desarrollan y les hemos venido mostrando desde las seis de la mañana estos operativos de seguridad hasta las once, doce de la noche, pero también hay rondas por parte del grupo de especiales de la Policía Nacional. La gente se cuestiona mucho por lo que las unidades policiales están deshabilitadas, nos manifiestan las autoridades durante estos últimos meses, pues, están ejecutando macrooperativos donde participan más de 25 uniformados, es decir, salen a estos megaoperativos desde los cuarteles grandes que se encuentran desplegados en todo el distrito metropolitano de Quito, y ya no los tres, cuatro uniformados que permanecían en las unidades policiales porque no les daban muchos resultados, sin embargo, estos macrooperativos, pues, han resultado positivos porque, como les indicamos, se han logrado reducir los índices de inseguridad. Por ejemplo, hace pocos días, nada más, lograron capturar a varios delincuentes que operaban en este sector, si el productor me ayuda para mostrarles un poco la rápida intervención de la Policía Nacional, y como les indicamos, pues, se logra efectuar de una manera más rápida cuando existen este tipo de robos. Estamos con el subteniente, que es jefe del operativo, para que nos comente un poco de estos operativos intensificados acá en el sur de la capital. Claro, buenos días. Como usted dijo anteriormente, se suscitó un hecho el día sábado, en las horas de las siete de la noche. Es así que personal motorizado divisa un vehículo en actitud inusual, así mismo sale en precipitada carrera desde el sector de la Moromoro y Teniente Igortiz. Es así que se presenta una persecución ininterrumpida hasta llegar a esta altura del sector de la Teniente Igortiz y Quimier, en donde por la proactividad del equipo preventivo del distrito de Loyal Faro se logra la aprehensión de dos ciudadanos, los mismos que minutos antes venían realizando un hecho delictivo, un robo a un local comercial, que era una panadería ubicada en esas calles. Subteniente, importante recalcar a la gente que están realizando estos macrooperativos, donde ya participan varios uniformados policiales, y no dentro de las unidades policiales que participaban, tres, cuatro uniformados. Sí, es así que como nueva estrategia se ha implementado, como usted puede ver, existimos bastantes servidores policiales realizando el operativo. Es así que en estos operativos se realiza el registro a personas, tanto como vehículos, así mismo se ve que no presenten antecedentes penales, que los vehículos y tantas las personas tengan todos sus papeles en regla, para así poder prevenir este tipo de hechos delictivos. También han recibido denuncias, por ejemplo, de ciudadanos que viven en zonas alejadas, donde también están siendo asaltados. Lo que hacen ustedes es también estas rondas, estos patrullajes en estos sectores. Sí, tenemos que tener en cuenta que en estas horas de la mañana las personas salen a sus trabajos, así como salen a dejar a sus hijos en las zonas escolares, por lo cual nosotros estamos realizando operativos ya desde las 06 horas, con la finalidad de prevenir que se cometan estos actos delictivos. Debemos indicar también que existe bastante cometimiento de actos delictivos, en lo que son las paradas en las ecovías. Es así que tenemos personal designado en cada parada para así también prevenir. Muy bien, muchísimas gracias. Y nos hemos estado movilizando también en varios sectores de la capital, en el sur, en el norte, de igual forma, en el sector del centro, un poco recogiendo las denuncias de los vecinos. Si usted ve que ha incrementado los índices de inseguridad en su sector y desea que la policía se movilice hasta allá, comuníquese con nosotros. De inmediato nos movilizamos y hacemos que la policía un poco también resguarde ese sector. Eso es lo que están haciendo, no solo estos operativos quietos, sino también se están movilizando por otros sectores. Así que con esta información, regreso a Estudio 6 de la mañana, 41 Minutos. Amigos, un excelente día para todos. Excelente día también para ti.